Bueno amigos y ahora si estamos a punto de llegar a Torola Vamos a ver de que lugar vamos a tener la oportunidad de enviarles videos Si de los burrones, del vado o de el berrinche Por lo que se ve esta grande Torola amigos Desde acá ya se alcanza a ver un poco Pero está contando Rambito que estaba más grande ayer Así es de que esperando les gusta este próximo video Estaba más grande ayer Rambo Se ve pequeño Pero ni a uno muy pequeño que se diga Regular Pero mire como corre el agua Estos lugares amigos En el invierno poco venimos Pero ahora pues gracias a Dios está siendo una tarde bonita Entonces aprovechamos Para venir a hacerles entretenimiento acá No hombre está grande Mejor que esté grande para que vean amigos Como se divierte uno acá En este lugar Para que vean pues de que el río Torola Así permanece siempre Mejor más grande Y no pequeño Miren así permanece Porque ahora pues ya pusieron el cable Los amigos acá de la Concepción Para poder llegar hasta Honduras Ahí pero está grande Rambo Está grande No pero estaba más grande ayer Estaba más grande Oye está el cable allá mire Para ir al otro lado Listo Siempre la gente de aquí Del caserío De la Concepción Trabaja Y el pella aquí En el otro lado pues Allí ponen siempre para Trasladarse va Sí O sea el transporte que tienen ellos Es cabal Permítanme quiero Así está miren amigos Así es de que Saluditos para los amigos de Honduras Que viven allá miren Tierras hondureñas Y así está este río Imagínense que ayer estaba más grande Cuenta Rambito Hoy si es tan Difícil para agarrarse un chorrereño Solamente en el verano Va a haber oportunidad de agarrar chorrereños amigos Fíjense amigos Que queríamos ensolear acá Pero No se va a hacer posible Porque está demasiado fuerte Miren Todo lo que habla en el invierno Así permanece Más hoy quien ha habido Temporales amigos Ha estado Más grandísimo Todavía que ahorita miren Como hacen nuestros hermanos De la concepción Acá se pasan Para poder ir a trabajar Al otro lado miren En el cable Como pueden ver Aquí ya luego vamos Dentro de un momento Vamos a tener la oportunidad De subirlos acá Y ir hasta allá Al otro lado miren A donde quiera que se encuentren amigos Reciban un saludo De parte de Yamilek En familia A donde quiera La idea Era ensolear amigos Como ya les dije una vez Pero no está fácil El río Torola Eso es lo malo Andar muy a la orilla Pescando en el tiempo De invierno Por eso es bueno Andar con mucha precaución Teníamos ideas De venir el sábado Hacerles una sopa Acá miren Al río Torola Allá abajo Donde está la cocina El banco de hornilla Pero No está fácil tampoco Porque el peligro Es una creciente Y Con Chunches uno Pues no va a tener La oportunidad De correrse rápido Ya no es el traje Bueno amigos Así como Huilito No puede nadar Muy bien Y tampoco Como ya les conté una vez Padece mucho Del chacalele Pues me voy a bañar Acá En este En este lugar Acá En que lugar Se va a bañar Huilito En eso más fuerte Mire Vamos a ver Donde se va a bañar Este huilito Hombre Miren Tuntún Me dejen Acá me dejen Tuntún Que el poquita chiquita Se baña Tuntún En México Acá me voy a bañar Imagínense ¿Crees que soy valoroso? Abrambo ¿Crees que soy valoroso Que no me puedo bañar En el mundo? Imagínense Donde se va a bañar Huilito Miren Bueno Yo creo que En los secos Que se va a bañar Y es aquí Onde voy a bañar Aquí ve Si Para acá Ahí va Y aquí ve En ese 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 recodito Allí Chiquito Y imagínense Donde Bueno Donde hemos Andado nosotros Hombre Rondito Yo lo felicito Porque usted Tiene Un Lleno Mucha Mucha habilidad Para Para bañar O sea Usted es una persona Que tiene Muchos años De ser De ser De Jaladón Pues ¿Va? Si Listo Bananagua Está Pero Bien Rica La Agüita Para estar Bañando Está Está Rito Estaba Cuidado Huilito No Se lo voy Lleva A chorreira Ahí Donde Está Ahí Esta chorreira Está fuerte Está fuerte No Hablando La verdad Estás evitando Una tragedia Porque Fíjense Que Como le repito Padezco De corazón Pues De la presión Muchísima No Claro Si Hombre Y ver A tumbas De repente Pues Me puede Pasar Algo No Es peligroso Es peligroso Es mejor Me gusta Porque está Nadando Ahí Porque Si me meto Allá Me da miedo Diga Agüilito Y usted Por qué Está Nadando Ahí Por lo mejor Aquí puedo Alcanzar Imagínese No Más Sí Mire Cómo está Donde Bañé A las rodillas Le llega El agua Da miedo Papa Y para allá Bueno Vamos A salir Está Bueno Está Bueno Venga Pues Vamos Tranquilamente Bueno Ya estuvo El baño Dulito Ya estuvo El baño Gracias a Dios Pues ya tuvimos La oportunidad De estar acá En Torola Es una alegría Haber podido Compartir Estos videos Con cada uno De nuestros hermanos Salvadoreños Hermanos De México Honduras Guatemala Nicaragua Creo que Creo que le van a gustar Los videos Sí Es que ha sido Una aventura Bien 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 Bonita Aventuras Como estas Es raras Por eso Nos alegramos Mucho Y esperando Cuando comiencen A ver el video Lo vean Hasta completo Gracias Los den like Compartan los videos Amigos O gritores Que es así Como nosotros Pues Agarramos más fuerza Para seguir adelante Correcto Gulito Saludos para José Castro Castro José Hernández Allá donde se encuentran Allí saludito Bueno de parte De mi De Rambito Allí saludito A don Elmer Ramírez Don Elmer Ramírez Y saludito Para don El papá De él Que se llama Don Efraín Efraín Cabal Allá en En México En México Está él Va Bueno Rambito Póngale cámara Para despedir Bueno Vamos a ponerle cámara Aquí Mira amigos Suscriptores Así Así Se encuentran En el río Torola Miren Ha sido Una aventura Bien hermosa Bien calidad Y aquí Nosotros Siempre estamos Haciéndole Algunos Bonitos Videos Para que Ustedes Se diviertan En su lugar Después De que salen De su trabajo Pues Esperándose Que les guste El video Allí Y saluditos Para todos Bueno Y lo despedimos Esperando Volver Muy pronto Acá Rambito Así Vamos a Estar viniendo Seguido Hacerle el video A los amigos Que se diviertan Sí Y usted Como siempre Cholo No pues Como siempre Vamos a ir Con una portada Ahí estamos Rambo Bueno Sería Hasta el próximo video Bendiciones Bendiciones Saluditos Para todos Allá Donde quiera Que se encuentre Mi gente querida Se les quiere Mucho A todos Ya saben De parte De la chinita Marina Yamilek Saluditos Así se vive La alegría En el río Torola Bendiciones A todos